Hola, Gemma. Hola, Gemma. ¿Estás concentrada? Sí, ya que está. Es que la entrada, ¿verdad? ¿Y verdad? Sí, aunque parece que no, pero es una entrada para perrofón. ¿Sabes lo que se quiere decir? Está un poquito a la derecha. Estos perros te enseñan un rato bastante. A ver, el estiago que tiene 20 años. El estiago de... Muy bien. Ahí va. Venga, venga, venga. Vamos. Muy bien. Ha ido muy bien. Yo quería que se me iba a la pasarela. Muy bien, Gemma. Ya estoy. Muy bien. Muy bien. Ahí va. Alá. Lo mismo, eh. La gente se fría mucho del último saldo y...